Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Quirmen Organizado de San Antonio, específicamente el equipo de investigación MT-0, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollaron una investigación en el sector de terrenos irregulares en la Comuna de San Antonio, específicamente en el sector Cerro La Virgen. Dicha intervención policial arrojó resultados positivos, toda vez que se logró la detención de un ciudadano colombiano mayor de edad y la captación de 42,28 gramos de cannabis, droga evaluada en 211 mil pesos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al delito. Reacciones del subprefecto Guillermo Quesada Suazo, jefe subrogante del Abrianco San Antonio, un trabajo de análisis criminal efectuado por la PDI en coordinación con el Ministerio Público que permitió establecer que un sujeto se ha dedicado activamente a la venta y acopio de sustancias ilícitas en un inmueble ubicado en una toma de terreno legal del sector Cerro La Virgen. Ante esto, los oficiales de esta brigada especializada gestionaron la orden de entrada y registro para el domicilio investigado. La intervención policial tuvo como resultado la incautación de 42,28 gramos de cannabis sativa, droga evaluada en 211 mil pesos, además de dinero en efectivo y otros elementos vinculados al delito, por lo que por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención ante el Tribunal de Garantía de San Antonio para efectuar la formalización correspondiente.